Hola mis Curlis, bienvenidos de nuevo, ya sabéis que soy Carmen Mange y esto es Curly Mange Hoy voy a hablaros de este tocado que me he hecho que es muy sencillo de hacer Así que si queréis saber cómo me lo he hecho, seguir viendo este vídeo Bueno, Curly Mange ya sabéis que es un canal de belleza, moda, estilo de vida, de libros Pero sobre todo quiero saber qué es lo que os gusta, qué queréis, de qué queréis que hablemos, vale Qué queréis que tratemos, temas sociales, tomas, hay cosas muy importantes de las que podemos hablar aquí Entre vosotras y yo, vale, así que sin más preámbulos vamos a ir a quitarme este tocado Y os enseño cómo lo he hecho, ok, es muy sencillo, número uno Muy bien, vale Partís de una tela como esta, ¿la veis? Vale, lo que vamos a hacer es la doblamos Ok, la doblamos otra vez Y la doblamos Tenemos, nos queda una cosa como esta Ahora, lo que hacemos es Depende de donde quieras el hacer la flor, ¿de acuerdo? A mí me gusta el lado, entonces lo que yo hago es Hago así ¿Ves? Es muy fácil Estiramos bien, la acomodamos súper bien Y esta parte La abrimos Y lo que hacemos es ¿Veis? La vamos a pasar Por aquí abajo ¿Vale? Y luego esta Por aquí atrás Esta que nos sobra ¿Veis? Que va a quedar Vamos a hacer exactamente lo mismo Lo que pasa es que el picoste Lo vamos a bajar Por aquí ¿Vale? Tener en cuenta que yo lo estoy haciendo Sin mirar el espejo Entonces me cuesta un poquito más Entonces es súper fácil ¿Vale? Ahora este lado Ahora ¿Vale? Lo podemos Aquí dentro ¿Vale? Y este pico Hay que girarlo Y este pico ¿Veis? A ver Lo vamos a poner así Un poquito Lo metemos aquí detrás Y ahora Lo que hacemos Vamos arreglando Esta parte Esta de aquí ¿Veis? Que queda así bonita La podéis hacer en muchas formas Pero queda así como Entonces ¿Veis? Ya está bien Hay muchas formas de hacerlo Así que ya tendríamos así Un tocado Súper Lindo Podéis ir arreglando las puntas Por ejemplo Si queréis Podéis meter esta punta Más hacia adentro Esta más hacia adentro Depende de lo que más os guste Cuéchatelo como una especie de sombrero Y así sería el tocado Si queréis echarlo más atrás Podéis echarlo más atrás ¿Vale? Y esto sería por todo Hoy Hoy es todo Bueno Es que últimamente Madre mía Y esto sería todo No olvidéis suscribiros Daros la campana Dedos arriba Recordad que la camiseta La podéis pedir ¿De acuerdo? Os ponéis un contacto conmigo En lo que es A través de Lo que es YouTube O a través de De mi blog Curlymangue.org O a través de La que es el email Curlymangue.com Y que podéis pagarla Atrás de MyFile O sea que Si la queréis Ya Ya se Me lo decís Porque ya hay gente Que ya la tiene Ya la tiene puesta Y le gusta Vale Pues eso es todo Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y chao No olvidaros Que si no os habéis suscrito Suscribiros Y si tenéis gente Hablarle de Curlymangue Vuestro espacio ¡Hemos vuelto! Chao Adiós ¡Hasta la próxima!